El presidente del consejo, Marcelo Casaleño, solicita que se modifique el artículo 7 de la ordenanza número 7526 para que el tiempo de tolerancia en el estacionamiento medido sea de media hora, ya que considera que los 10 minutos actuales son insuficientes. Escuchamos lo que decía al respecto para Punto de Noticias. Tiene que ver con el estacionamiento medido, para que la gente lo entienda, hoy ustedes llegan a la zona del estacionamiento medido y tienen 10 minutos de tolerancia antes de pagar, digamos, los 200 pesos que cuesta la hora de estacionamiento. Bueno, en algunas sesiones anteriores se planteó desde otro bloque la posibilidad de fragmentar esa hora, de que no haya que pagar la hora completa, sino que uno pueda adquirir a lo mejor media hora. Y en este caso lo que estamos planteando es, más allá de esa fragmentación que se puede hacer de la hora, que también el periodo de gracia, digamos, que uno tiene cuando llega a estacionar, en lugar de ser de 10 minutos, pasa a ser de media hora. Porque consideramos que esa media hora es un tiempo razonable, que a uno le permite llegar, hacer su trámite o su dirigencia, lo que tenga que hacer en el centro, y después retirarse. Con lo cual, digamos, cumple con el sentido que le habíamos dado al estacionamiento medido, que es la agilidad de ingreso y egreso de los automóviles. Entonces, nos encontramos con situaciones donde muchas veces hay gente que deja el auto y a los 5 minutos por ahí ya tiene una infracción. Las infracciones, si bien uno las paga rápido, son 10 veces el valor del estacionamiento, o sea, son 2.000 pesos, pero si no tiene la posibilidad de pagarlos, después la suma es muy importante, pasa a ser más de 20.000 pesos. Entonces, queremos extender ese periodo para que la gente no sea sancionada con esos importes tan importantes que te estoy mencionando, porque obviamente sabemos en el contexto en el que estamos. Inclusive, algún bloque planteó en algún momento sacar el estacionamiento porque pensaron que los 200 pesos es una limitante para que la gente venga a comprar. Bueno, tiene que ver también con eso, digamos, ¿no? Media hora, no pagás el estacionamiento si haces tu trámite y te vas rápidamente. ¿Se encuentra en estudio de comisión? Lo pasamos a comisión, sí, sí, está en estudio de comisión.